Es una jornada de recaudación para la Teletón, en la cual los artesanos van a llevar adelante talleres y de las piezas que ellos hagan va a haber venta a buenos precios para colaborar con esa noble causa que es Teletón. Ese trabajo que viene haciendo el municipio entre privados y públicos de articulación, bueno, esto es uno de los ejemplos, y nosotros la plaza la queremos potenciar con actividades que no solamente sea beneficioso para los artesanos, sino que colaboren con la sociedad. Y bueno, en este mano a mano y trabajar juntos que estamos llevando adelante, llevamos adelante esta idea que, bueno, me parece buena. Invitamos a la gente que venga a participar, que vea las artesanías, que compre, que es una causa muy fuerte. Ya es la tercera actividad que llevamos en conjunto con los artesanos, y bueno, es un poquito, un grano cada uno para llevar adelante un evento tan especial. Y sí, este trabajo es una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, que es mucho más fácil de hacerla entre varios y no uno solo cinchando el carro. Y bueno, en esta oportunidad también lo hacemos con los artesanos. También participa Rotary porque va a haber una caminata por el Día Mundial del Apolio. Entonces, bueno, es unir y articular las partes para generar eventos que quede un beneficio para la sociedad de Maldonado. Los eventos que se realizan es para generar movilidad en la plaza. Y también algo importante, ese trabajo de ida y vuelta que hay, y algo que en la gestión pasada insistimos mucho del municipio, que era hacer los talleres como un atractivo especial en la Plaza Artigas, y que le iba a redundar algo económico. Pero no se trataba de lo económico, sino mostrar el arte que ellos hacen.